www.juanita.com 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 este árbol es este árbol me acuerdo de esa lápida grandota con los dos pinos esa lápida era como esa es tu referencia árbol es el árbol ahí no es el tapo una vez acabamos poteando ya conociste el lugar de mi papá te he enseñado fotos esta mas o menos limpio no esta como otras ocasiones que de mi hay otras veces que escapó es porque huio anoche si tambien pero he traido sus banderitas de los veteranos y se las roban yo tambien me las agarro por ahi no me las compro ahi una grande compuna grande cuando fue la ultima vez que vienes aqui? si en serio? yo vine hace como 3 o 4 meses 3 o 4 meses venimos para aca leona deja investigar quien es ella leona leona si sea y la tengo ella esta nikki la menciono si leona ella ella debe haber sido una tia ah shirron estas sean tia de aquellas anna lina esta lina anna no es la misma? no se 1903 1979 es que no se si ella sea la mamá de Ernie esta murio en 2008 si si esta es la mamá de Ernie 1903 1903 1903 1903 no ya no son todos leona edgar ya resenada para espérate por que? por que? ah si ah si porque queria que el sol te mereces la chispa asi en tu mano el brillo del sol ah si la caida del sol que barbaro quien se va a fijar en esos detalles como es Rafa no es que si la caida del sol esta enamorando esta dando referencias la pida grande la pida grande el árboles no para aqui que tengas recuerdo una de las veces que que inicias con tu papa ahora es marzo 3 del 2023 yo siempre cuando grabo asi siempre digo las fechas si tienes que para ser porque muchas veces osea para que sepas si que momento fue que mucho fue cuando fue no me gusta ponerle la fecha que se mira en el screen no me gusta no me gusta no me gusta no esta limpia pero es como dice Rafa otras veces que ha venido con todo el zacate ya seco ahi arriba trae una escobita o algo no no esta tan sucia yo siempre con las ramas asi como ahi ves que esta peor ahorita si ha sido por la lluvia no esta tan el agua el agua se junto aca y aca lo puso tierra digo es absurdo lo que lo que puedo decir vea pero que bonito fuera que que Dios estuviera aqui ahorita y le dijera levantate y se levantara si no 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 que aqui estuviera te imaginas te imaginas digo es absurdo lo que digo vea no pero digo que pero Dios tiene el poder de hacerlo vea claro Dios lo tiene para hacer y que Dios estuviera aqui con nosotros y le llamara Jesucristo levantate y se levantara el de su de su tumba me traigo un un trapito verdad ahí en la troca me quieres limpiar ah ya acordaba bien mas o menos pero bueno ya sabia que andaba por aqui vas a ah ya no sabe que esta firme pero bueno esta bien este si se crea si quieres ah 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 te vas a cortar 3 no no para las orillas hoy nào dale Espérame Rosandra no no cargando u ah yo tambien la queria limpiarles Nada más darle esa pasada así y ya. No, yo. Bueno, pues. Bueno, su jefe. Sí, lo quieres hacer. Es su jefe. Lo va a respetar. Thank you. Lo va a respetar. Es su jefe. Nunca le pude hacer ni siquiera una de mis comidas. Tortilla sovaqueada. Ay, cállate. Mira, qué bonito. Eso es lo que tiene esa piedra. Sí, está. Tiene que estar en el ataúd. Pero como en ese año se la pusieron. En ese año. Sí. Es así. Están así parados. Aquí es como se acostumbra. En lugar de ocupar todo el espacio. Un nazi. Entonces, durante el 1971, 72 ya estaba aquí. Ya. Ya. Ya estaba por aquí. Ya es una de las razones porque yo decidí venirme para acá. Porque yo sabía que él estaba aquí. Pero me voy para allá y ya lo voy a ver. Claro, enrica. No te lo voy a ver. No, no. Ok. Ya está acá en un hotel de habitacional. Ya está aquí Hawándих. Ahora brilla mucho. ¡Ja, ja, ja! Es la lluvia o la vez… Es que trepa las llantas. aku Definitely the feet. Ajajaja. Huele a las llantas. Ya se nos echa a perder la piedra. ¿De dónde? Así no se perdió, ¿no? Tiene... ¿cuántos años? 50 y... Ah, ya tenía tiempo ahí. 53 años ahí, ¿qué crees? 54. Va para 54. ¿Pero no te acuerdas la fecha? Sí. ¿Qué era? Abril. April 19, ¿verdad, me dijiste? Sí, pero eso fue el día que falleció, pero se lo trajeron tres días después, ¿verdad? Se lo trajeron para acá. Ah, eso sí, no sé. No sé. No sé, no sé que sí. Hoy, esta fecha la voy a recordar como el día del panteón. Dijimos puros panteones ahora. Puros panteones. Puros panteones. Primero donde está tu mamá. Y luego... Oye, pero a tu mamá no la quisieron poner aquí. No, 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 ella no hubiese querido. De hecho ella quería en Nuevo Laredo, pero está muy feo ahí en el panteón ese hombre. Porque tenemos una media hermanita que murió. No, 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 ni siquiera nació, ¿verdad? Ajá. Y ella quería estar con ella, pero... Ah, algo así, me acuerdo, ¿qué me platicaste? Está bien feo ahí en el panteón ahí en Nuevo Laredo. Sí. Está bien gacho. No hay seguridad. Sí, no, no, y le dije al güero, le dijera, no. Vimos tumbas vandalizadas, como que hacen brujería. Allá. Pero tú no querías que aquí tampoco. A ella, no, no, sí quería. Si ella hubiese querido, pero a ella no quería. Ella no quiso. Oh, con tu jefe. Además que el gordo se quedó con las cenizas. Y él tomó esa decisión de... Sí, pues que ya... Un terreno, ¿eh? Él compró ese terreno. Es un terreno grande. Es un espacio como una... Casi la hectárea. Y él pretende que hay niños para él. Sí, para todos. Dice que cualquiera de nosotros que... Hasta el güero le dijo a David también, a Norma, también le dijo. ¿No está grande el espacio? Y dice ahí está para ustedes también el espacio, si ustedes quieren. En Iva también, su familia en Iva. ¿No está grande el terreno de comprar? Bueno, está bien. Ya está descansando. Ya están los dos. Ya se van a encontrar. Van a estar ahí ahorita peleando ya. No, ¿desde cuándo se encontraron? Desde cuándo, ¿verdad? Pero ahorita ya... Ya pueden estar... Ya dejaron todo el... Ya volvieron a la tierra, ejemplo, güey. Pues bueno, estuvo muy bien. Así dice... La limpiada de la lápida. Así dice la... Y la grabada de video. El señor Edgar Houston y la grabada, exactamente. Y la grabada de Rafa. Vale. Ahí va. Gracias, Edgar Houston. Me respeto. Y muchas gracias por todas las bendiciones que nos diste. Gracias. Uy, sí. Muchas gracias. Hasta muerto nos cuidó. Ajá. Es lo que no le gustaba a mamá. Que le decía yo que aún después de muerte tiene poder. Todo lo que ha hecho, lo que hizo, lo que logró por nosotros. Sostenernos, o sea, con la pura, con el puro apellido. Con eso tú. Con eso tú. Para mantenernos arriba. ¿Te imaginas? Como te dije ahorita. No estar ahí tirados y... Que Diosito fuera... Que Diosito... Estamos en donde estamos gracias a él. Que Diosito dijera, levántate, Edgar. Gracias a él tengo yo todo lo que yo tengo. Ven a ver tu hora. Ven a ver a esta muchacha tan chula que hiciste. Ajá. 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 Bueno, está bien. No se descansó de despedir muy bien de él.